de la Asamblea Nacional, una opción ante los ciudadanos y ciudadanas de este circuito que es Chacao, Baruta, El Atillo y Leóncio Martínez, una opción ante la Mesa, la Unidad Democrática que no es una opción que está llena de mucha alegría, de mucha esperanza, es una opción que busca el entendimiento entre todos los venezolanos y sobre todo, busca la unidad por encima de todo, la unidad entre todos los factores que formamos parte de la alternativa democrática del país. Pero además, esta es una opción, la opción de Ángel Medina de la Asamblea Nacional es una opción que busca dar la pelea, que busca estar de frente y sin miedo, dando la cara y la batalla con la gente, para el pueblo, dando la cara y la batalla por construir una verdadera democracia en Venezuela. El 26 de septiembre todos los venezolanos tenemos una verdadera opción, un verdadero momento para cambiar los destinos de la nación. O escogemos por seguir por el acabose del país, por la destrucción de las instituciones, o escogemos por fortalecer la democracia, por construir caminos nuevos, por darnos el reto a todos los venezolanos de construirnos bienestar y sobre todo, este 26 de septiembre tenemos la necesidad y el reto de construir desde ese mismo momento la nueva institucionalidad para toda Venezuela. Por eso es que decimos que esta es una candidatura de frente y sin miedo, que no tiene tapujos en la lengua, que no está buscando pajaritos preñados, que mucho menos está construyendo sueños, sino que lo está haciendo en base a las realidades. La realidad es que el país está sobre una crisis importantísima que está atacando todos los sectores de la vida nacional y ante eso tenemos que salir de frente. Tenemos que entender que debemos ir a esa Asamblea Nacional más que a promover leyes, a reformar todas esas leyes inconstitucionales que en los últimos cuatro años, estos diputados que nadie conoce en Venezuela han venido aprobando de manera inconsulta, han venido aprobando por la simple orden del Presidente de la República y son leyes inconstitucionales porque violan nuestros derechos, porque cercenan nuestras libertades y porque sobre encima de todas las cosas están siendo leyes generadas para un solo sector del país y para el resto de la población no se está viendo. Por eso es que esta labor, este curul que vamos a tener en la Asamblea Nacional y que seguramente lo vamos a tener como oposición, busca ir a la batalla, busca ir a la lucha para transformar en leyes para el pueblo, en leyes para la gente, en leyes que no arrinconen ni busque apresar a la gente, sino que busque darle soluciones a sus problemas y soluciones a las principales necesidades del pueblo venezolano. Pero además vamos a esa Asamblea a investigar, vamos a ir a investigar qué pasó, qué está pasando con PDVSA, vamos a ir a investigar qué está pasando con los recursos de las misiones, vamos a ir a investigar qué está pasando, qué hicieron los ex ministros y los ministros actuales del gobierno, vamos a interpelar de una vez por todas, como debe ser una Asamblea Nacional, vamos a ir a interpelar a ese Presidente de la República para que nos dé razón de todos los contratos que ha hecho con el resto de los países, para que nos dé razón de todas las donaciones que ha hecho al resto del mundo, para que nos dé razón de su obra de gobierno, para eso vamos a la Asamblea Nacional, para dar la pelea de frente y sin miedo, para dar la pelea por un pueblo que está necesitando que le demos respuesta, para dar la pelea, para construir una institución que es la Asamblea, que es la Asamblea para el debate. Y por último, de llegar a la Asamblea Nacional, como así va a ser esta mano. Esta mano que está aquí no se va a levantar para aprobar viajes que no tienen sentido, viajes del Presidente de la República al exterior que no tienen ningún sentido. Esta mano que está aquí no va a aprobar regalos a otros países que no tengan ningún sentido. Esta mano que está aquí no va a aprobar y no se va a levantar si lo que buscan es quitarle presupuestos a las universidades, si lo que buscan es acabar con la descentralización del país. Esta mano que está aquí, que es la mano que está llena de corazón y de sentimiento, lo que está buscando para el pueblo de Venezuela de una vez por todas, es que se levante por las necesidades, que se levante con soluciones y que se levante con fuerza y con mucho espíritu y con mucho ánimo, que se levante sobre todo el espíritu de los venezolanos y que ese curul sirva para cambiar de una vez por todas a Venezuela y que se levante por más descentralización, por más democracia, por más prioridades para los venezolanos, por ayuda y por seguridad social para todos los trabajadores. En fin, que esta mano se levante por la esperanza y por el cambio que de una vez por todas debe venir en Venezuela y que aquí estamos los jóvenes, que aquí está la socialdemocracia, que aquí estamos blancos llenos de esperanza para dar la batalla y presentar esta opción que es de ustedes, que es de ustedes para que ustedes la vean, la concreten, la asientan como suya y aquí estamos todos dispuestos a dar la batalla por la unidad y por Venezuela. Muchas gracias, Ángel Medina. Vamos a escuchar también las declaraciones y lo que va a decir la alcaldesa de Latillo que te acompaña aquí en este momento. ¿Qué nos puede decir, Miriam Donacimiento, sobre la propuesta de Ángel Medina para ir a primarias en el circuito 2 de Miriam? Mira, este es un muchacho, un valor de acción democrática que decidimos poner su nombre ante la mesa de la unidad, como un aporte más de esos muchachos jóvenes que tenemos que fortalecer, de esa sangre nueva que tiene que ir representándonos ante la Asamblea Nacional. Para nosotros es un orgullo tener a Ángel Medina como candidato. Lo sometemos a la mesa de la unidad y por supuesto vamos a trabajar porque Ángel sea el candidato. No sin ello, estamos ir respetando la unidad, por el contrario. Vamos a contribuir para que todos los acuerdos unitarios se cumplan en todo el país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.